Esta historia comienza hace 4.000 años aproximadamente. En esa época, un hombre llamado Abraham vivió en un pueblo llamado Arán. En Arán había bastantes templos, ya que en esa época había muchas divinidades, una para cada cosa, para la cosecha, la lluvia, el amor, la guerra, etc. Y en medio de ese mundo de divinidades, Abraham oyó la voz de Dios, el cual le prometió una tierra sagrada. Abraham confió en Dios, ya que éste le había prometido un hijo, y se lo concedió. Abraham es considerado el padre de la fe en el único Dios. Los descendientes de Abraham son llamados israelitas, los cuales después de muchos años cayeron bajo el poder de los egipcios, y entonces tuvo lugar la muy conocida historia de Moisés. Y después de muchos años de esclavitud y la muy famosa zarza, que estaba en llamas, además de un faraón con muchas opiniones, y finalmente después de las diez plagas, Moisés llevó a su pueblo a la libertad. Y a lo largo del camino hacia la tierra prometida anteriormente dicha, Dios le concedió a Moisés y a su pueblo los diez mandamientos. Finalmente, ellos conquistaron las tierras de sus antepasados, y se establecieron en ellas. Así pasaron muchos años. Entonces los israelitas pidieron un rey, y se les fue otorgado Saúl, el cual fue sucedido por David, y a su vez fue sucedido por su hijo Salomón, el cual fue el último rey del llamado Reino Unido de Israel. En el reinado de estos seis reyes, el pueblo de Israel fue próspero y abundante, y estaban llenos de felicidad. Y en medio de esa felicidad, el Templo de Jerusalén fue construido. Luego ocurrió la separación del territorio israelita, en los reinos de Judah e Israel. Israel se convirtió en los peones de sus poderosos vecinos. Primero los conquistaron los asilos, luego los babilonios, después los persas, los griegos, y al final fueron sometidos por el poderosísimo Imperio Romano. Durante todos estos siglos de conquista y sufrimiento, los israelitas entendieron un poco más la existencia de Dios, y además comprendieron que eran esclavos no solo de los imperios anteriormente dichos, sino también del pecado. Ellos comprendieron que se necesitaba un salvador que liberara a la humanidad para librarla del pecado, un ser que fuera enviado por el mismísimo Dios. Y así Dios escuchó las plegarias de su pueblo, y se les fue otorgado el hombre llamado Jesús, el Redentor de la Humanidad, el cual nació en Belén. A pesar de lo que muchos pensaban, él no era un guerrero invencible que lucharía a muerte con los romanos. Él en cambio predicó la paz en medio de la opresión, y luchó contra el odio con el amor. Y tiempo después, él sacrificaría su vida para limpiar los pecados del hombre, y aquí es donde se dice que el humano fue salvado.